Hola gente, es PartidoTool, día de nuevo para el canal, estamos en Predator Hunting Grounds Un juego que tenía muchísimas ganas de traer, lo llevo esperando varios meses porque es básicamente ser un delicioso y suculento emperador sexual Y cazar por deporte a otras personas, o viceversa, ser uno un soldado, bien musculoso, bien mamadote Que trata de matar unos narcotraficantes y trata de matar al depredador, vamos a ver como nos va en esta nueva aventura Antes de comenzar, antes de comenzar, sería muy bonito que si ya están en este momento, den un like, se compartan el video y se suscriban Porque quiero llegar ya a unos mil suscriptores, entonces sería muy lindo que me apoyara Volveré cuando regrese esto porque se demora como 800 años en cargar, entonces nos vemos en un segundo Listo, en lo personalizado voy a ajustar, voy a ajustar este fusil de asalto, si este fusil de asalto porque no hay nada más desbloqueado Voy a ajustarme, voy a colocarme esta protección en la cabeza, listo, ya está perfecto, listo, ya con esto ya puedo ir por el pan Después de 60 años, chavos, vamos a comenzar y soy el depredador, o sea, tuve suerte porque soy el depredador sexual Entonces vamos a poder matar a los enemigos Esto demora como 60 años en entrar siempre pero no importa, lo importante es que seamos felices Yo quería ser, en lo personal, quería ser el, no el depredador sino el soldado que cazara al depredador como Arnold Schwarzenegger Y gritar desde la montaña ¡Ya empezó la partida! ¡Estoy emocionado! El depredador sexual no nos va a atrapar, vamos a ganarle y le vamos a dar un putazo Calma David, calma David, cuando yo tengo 4-2 de frente, no mames, yo soy re-re-refrentón ¡Oh, qué emocionante! Somos los mercenarios, o sea, somos Schwarzenegger, Apolo Kree y los demás que estaban en la película depredador Bueno, en realidad no hubo dinero para los derechos pero en nuestra imaginación vamos a hacer de que yo soy Arnold Schwarzenegger Por lo mamadísimo que estoy Me gustaría ser el depredador en una partida y demostrarles como se acosa sexualmente a otros hombres Pero no, no me dejan Vivimos en una sociedad Mientras carga la partida, aquí comentenme en acá abajo, ¿creen que ganaremos la partida? ¿creen que no la ganaremos? ¿Se van a suscribir? ¿Le van a dar un delicioso like para que yo traiga más videos? Son preguntas que no los dejarán dormir esta noche Bueno, compañeros, solo quiero algo que decirles El que lo mata es depredador, es bien gay Bien gay Pero todos estamos bien, yo tengo esa máscara de gas porque con esto del coronavirus hay que utilizar el intelecto para no contaminarlo ¡Ay! Ahí nos vemos tan papuchis Bueno, yo voy a seguir al del sombrero Muchachos Alfa Omega 3 Uf, me necesito música de motivación Casi me he equivocado No, no me dejen atrás, no me dejen atrás Aguántenme las carnes Eh, por cierto, el alma más efectiva con... El alma El arma más efectiva contra el depredador es la escopeta Ahorita me encerré en un cuarto como una niña Y casi me bajó el depredador Puntas escopetas en la cara Yo siempre... Ustedes saben que yo como soy jugador de Yars Amo las... Las... Las escopetas Yo amo las escopetas y ustedes saben que yo las amo Porque soy un dios pro-preyer con las escopetas A ver Gracias A ver El depredador Creo que le dio, está detrás mío Debo estar el idiota ese Le estoy dando al pinche depredador Ven, maldito, matame El depredador está por ahí Estás depredado sexual Quieres venir por mí, tendrás que venir por mí Está mirando mi escopeturris Linda y hermosa Ayúdame papurris Ay, ay, ay Pero por qué viene por mí Es porque soy negro ¿Dónde está el idiota ese? ¿Encerrándonos en un cuarto? Vamos a hacerle a jugar más niña ¿Me van a encerrar aquí? Aguanten aquí todos, muchachos Yo conozco cómo matar al depredador Hay que escondernos como niñas aquí Ok Oh, me faltó decirles Hay fuego, amigos Así que tengan mucho cuidado con los amiguis Lale, pap Lale, pap Vamos a cumplir la misión Y nos vamos a ir a la... A la mierda Ok El depredador está ahí afuera, muchachos Ojo Es imposible que nos mate El discorneto está por ahí ¿Dónde está? Apúntame Apúntame Ven por mí, negro Listo Vamos a hackearle esta vaina Para poder ganarle al depredador ¿Dónde estás, pendejo? ¿Dónde estás? No nos van a matar La del campero Estoy revisco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo tengo acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Delen! 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 ¡Ay! ¡Váyanse! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítate! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Esta zona va a explotar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aléjense de él! ¡Ah! O sea ¿Tenemos que capturar el cuerpo? ¿O sea, evitaron que explotara? Yo vi como niña la verdad Bueno, no quería explotar No puedo creerlo ¡Qué equipo tan guacho! Matamos Matamos al depredador Baila ¡Baila! ¡Baila por tus sueños! ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo nos tenemos que quedar aquí? O sea No mames ¡Eso! ¡Ay! ¡El místico! ¡El místico! ¡El místico apretón de machos! ¡El místico apretón de machos! ¡Ay! ¡Qué bien se sintió! El varonil La tomada de mano varonil ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué recuerdos de aquellas épocas Cuando uno era joven ¡Qué bello! Y podía ver estas películas Bueno, esto Este momento Solo este momento Se merece una deliciosa suscripción Y ustedes lo saben Y yo lo sé Y un delicioso like Así que antes de la siguiente partida Les doy 5 segundos Para que le den like Y se suscriban 1 2 3 4 Y 5 ¿Ya se suscribieron? Sería bueno que Metieran algún deles O alguna cosa Y estuviera la La gatling Que se utiliza en la película Poder disparar ¡No! ¿Cómo se va a matar? El depredador está ahí Le puse un tiro Allá está el maldito Le voy a tirar granadas A lo huevón ¿Dónde está el pendejo ese? ¡Se la puse! ¡Qué bueno soy! Por acá está ¡Vamos por él! Va a tomar la muestra Nos vamos a la mierda Pero el depredador está por acá cerca ¿Qué lo puedo sentir? Cúrame, 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 cúrame Mis amigos ¡Ay, pueputa! ¡Ay, pueputa! ¡Ay, pueputa! ¡Ay, pueputa! ¡Dile! ¡Dile! ¡Dile ese perro! ¡A mi cabezota! El depredador está por ahí ¡Ojo! ¿Y a mí me van a parar o...? ¿O no? ¡Oh! Ya me revivieron Ok ¡Fue revivido! He regresado entre los muertos La revancha, pinche depredador ¡Gay! ¡Ay, mierda! ¡Remátelo! ¡Remátelo! ¡Dile! ¡Páreme! ¡Páreme! ¡Dios mío, mujer, me pare! ¡Dile! ¡Dile, dele! ¿Me para? No sé si me para Sí me está parando Quítate, pendejo Carajo Ya solo quedo yo ¿Qué? Me atasqué, me atasqué, me atasqué No, me mató ¡Ay, demonios! Bueno Me partió la madre el depredador ¡Me cago en todo! ¡Mi espinador sal! ¡Ay, mi espinador sal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi espinador sal! ¡Ay, mi espinador sal! ¡Ay, me la sacó! Y bueno, gente Espero que les haya encantado el video de hoy Si es así, no olviden De darle like Compartir con sus amigos Y suscribirse Y pasarse por este otro Suculento video Y si no les gustó el video Vayan y hagan esto Y no siendo más Muchas gracias Y hasta el próximo video